usss Le lléptico Lo que me va a preguntar Para cualquier cosa que pase o o como que sea Hablamos por el grupo Si vea alguien ahí o si Si Sí. Y luego, si viene la policía, me llamas. Me llamas solo si hay policía y después me sueltas. Sí, no, sí veo que van a entrar. Claro. Vale. Vale. Adiós. 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 Ah, tenemos problemas. El coche nacional está dando vuelta por la plaza. Voy a ficharles discretamente. No creo que sea por nosotros. Está para donde habéis entrado. ¿Cuántas luces? Se han quedado ahí Tenemos que ir a Mastío Los nacionales parecen irse Voy a ver Es un poco se girar Se pone en el supo ¿Verdad? Especiación 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 y la Joder ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Berlin, meine Crew, ich bin hier, wo bist du? Ey, wo bist du? ¡Suscríbete al canal!